Muchas gracias, muy buenas noches. Saludo al señor Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonco. Hace más de un año, reformamos los diputados de esta legislatura, la Ley Orgánica de la Administración Pública. Para darle más poder y para poderle darle más facilidad al gobierno federal para que le diera resultado a las mexicanas y a los mexicanos. Donde en ese momento votamos la gran mayoría de los diputados de esta legislatura a favor. Porque veníamos cansados de un sexenio de terror, de un sexenio de incertidumbre y de miedo. Hoy, cuando muchos pensaban que regresaba el gobierno priista a ser un gobierno represor, hoy tenemos un gobierno que escucha y que es tolerante. Ahí está la muestra con el movimiento de los maestros de Oaxaca, cómo se les ha atendido de parte de la Secretaría de Gobernación y se les ha escuchado. Sabemos que esta administración no llegó a administrar los problemas del país. Llegó a resolverlos junto con el poder legislativo, con la sociedad y, por supuesto, con el propio gobierno federal. El tema de seguridad pública no es de colores partidistas, es de la sociedad y del gobierno. Hoy, a casi un año de esta administración, ha habido avances, ha habido cambios significativos. Sabemos que el camino todavía es largo. Sabemos que tenemos que seguirle dando los instrumentos al gobierno federal desde esta Cámara para poder avanzar. El presidente Peña Nieto ha dicho que a un año de inicio de su administración, se hará una evaluación en la materia de seguridad pública. Sabemos que si hay que corregir algunos detalles, es natural, es un gobierno entrante y que hay que ir ajustando. Es complicado resolver este tema de inseguridad. Señor Secretario, yo le pediría señale a estas comisiones cuál es la estrategia implementada al momento y, sobre todo, las acciones con base que se han realizado en estos momentos. Con la reserva del corto tiempo que lleva de haberse implementado esta estrategia, nos gustaría también escuchar si existen algunos resultados como consecuencia de estas acciones realizadas. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sergio Armando Chávez Dávalos. Tiene usted la palabra, señor secretario. Aunque no fueron exactamente preguntas de usted, diputada, sino señalamientos y planteamientos, solo decirle que en el periodo de transición, y sé que usted platicó con el subsecretario Roberto Campa, valoramos muchas experiencias a nivel internacional y a nivel nacional. Y lo dije una y otra vez, que nos quedábamos con lo hecho en Alemania, lo hecho en Francia, pero nos quedábamos más con lo hecho en México. Y ahí brincaron particularmente tres experiencias que quiero reiterarle y ratificarle, no tiene nada que ver con los partidos políticos. El caso Juárez, el caso Tijuana y también el caso de Aguascalientes. Y son los tres los que están siendo la línea que nos ha llevado en materia de prevención y lo seguiremos haciendo. Quiero decirle que revisamos cada uno de ellos. En el caso Juárez, lo que encontramos es una lluvia intensa de acciones y lo que necesitábamos es esas mismas articularlas. Es una gran experiencia lo que se vivió allá, pero también es un caso muy importante y lo platicé con el gobernador, el caso de Tijuana, particularmente Tijuana, y el caso de Aguascalientes. Entonces, así está definida este programa, esta acción de prevención. Quiero reiterárselo y personalmente veré cuáles son los puntos a los que usted hace referencia, si me lo permite. Sí tenemos protocolos para… Incluso hay una institución ya formada para encontrar a las personas no localizadas, lo estamos haciendo con los estados. Lo mayor de los problemas de la queja de las personas es que en las procuradurías de los estados no están haciendo el trabajo respectivo y nosotros no estamos aventando el problema para allá, estamos trabajando con los gobernadores, con sus procuradurías para que podamos localizar al mayor número de personas, porque hay casos como el de Coahuila, que se acaba de anunciar que después de seis años se encontró a unas personas que ya estaban trabajando en Estados Unidos. Solo es un ejemplo, no quiero decir que sea caso de todos, pero quiero informarles a todos que estamos trabajando al respecto, porque este tema de los no localizados, así es la denominación oficial, habremos de trabajar hasta llegar a las últimas consecuencias de saber exactamente qué fue lo que sucedió. Con los nuestros, con los mexicanos y con ciudadanos de otros países, porque hay, como se dijo aquí, hay personas que se pide información de otros países y que, insisto, ni siquiera sabemos si entraron a nuestro país y por eso la política en materia de frontera sur que vamos a implementar. Y bueno, también recibo el comentario en materia de seguridad, reitero que me voy a las cifras oficiales y que tenemos que trabajar mucho más, que no es un asunto que nadie, aunque sé que se ha querido ocupar este comentario al querer respecto, porque no lo hicimos nosotros, nadie de nuestra parte dijo que lo habríamos de resolver de manera inmediata. Es un asunto difícil, complicado y además con toda apertura también les digo, todo lo que sentimos que sirvió en lo que se construyó, lo hemos venido ocupando y también modificando algunas otras cosas. No venimos como gobierno a hacer a un lado el esfuerzo que no es de un gobierno, es de todos los mexicanos y estamos entonces en materia de seguridad empeñados en que estamos en el camino correcto y que vamos a encontrar resultados en lo mismo, porque efectivamente es el tema fundamental, como lo ha dicho el licenciado Sergio Armando Chávez, el tema, y usted también, el tema fundamental de reclamo que tienen los mexicanos y que tiene obligación el Estado mexicano de ofrecer el cuidado en el patrimonio, en la libertad, en la paz y en la seguridad de los mexicanos. Y encontramos ya resultados muy importantes, diputado Chávez, son resultados que hablan no solamente de aprehensiones, sino… y lo voy a referir con el cuidado al respecto porque pudiera nuevamente ser ocupado sólo una parte de lo que voy a comentar, pero cuando se ha desarticulado las células delictivas, los grupos delincuenciales, cuando se ha acotado su posibilidad de movimiento en territorio, en lo financiero, cuando se ha detenido a algunos de los miembros que integran sus bandas, cuando entonces se ha venido avanzando, entonces empiezan a tener serias dificultades estos grupos, empiezan a no tener el recurso que antes mantenían, el recurso para poder repartir a otros, a todos los que conformaban su estructura a nivel estatal o regional, y entonces empieza a haber una fuga a cometer otro tipo de delitos que también tenemos que atender. Dije aquí que no me deslindo de la responsabilidad de regresar a un México en paz, más allá de si son asuntos del fuero federal o del fuero común, tenemos que entrarle todos como gobierno a resolver este problema. Y entonces estamos ayudando en estos otros dos asuntos a las procuradurías estatales porque, bueno, sí encontramos que algunos ni siquiera tienen sus agencias antisecuestros y no los estamos más que ayudando, más que trabajando con ellos. Hablaban de la experiencia de su servidor como gobernador, a eso me refiero, a que lo que siempre estuve planteando es que pudiéramos tener una amplia coordinación y que pudiera haber respaldo de la federación a los estados. Hoy como secretario de Gobernación lo que digo es que estoy aplicando lo que dije cuando era gobernador, estoy dando todo el apoyo y todo el respaldo a los gobiernos estatales para que juntos podamos entregar buenos resultados. Y ya hay muy buenos resultados, pero que es a mediano y largo plazo. Y particularmente, perdón, a la diputada, no, en materia de preventiva nadie puede apostar a un resultado inmediato, en materia de preventiva tenemos que apostarle al corto, mediano y largo plazo y también nos va a dar resultados. Yo estoy convencido que lo que se está actuando en los 10 planteamientos sí tenemos política en seguridad, ahí está plasmado y la estamos llevando a cabo y vamos a encontrar resultados en favor de todos los mexicanos, sin ninguna duda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para hacer uso de su réplica hasta por tres minutos el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Señoras y señores legisladores, asistimos a esta comparecencia en comisiones con el interés superior que significa México y sus problemas. En este ejercicio constitucional se han escuchado todas las voces, se ha abierto el paso al diálogo y al debate profundo. Sobreponiéndonos a la tentación de caer en la estridencia, hemos demostrado el respeto a la pluralidad que impera en el grupo parlamentario del PRI. Así también, como impera en la Cámara de Diputados, donde las diferentes ideologías y opiniones no se definen en una única frontera de intolerancia. Durante esta comparecencia, algunos legisladores han expresado agudas opiniones. Justo es decir, que para comprender alguna de ellas, se debe aceptar el hecho de que estamos en una época de transformaciones. Los momentos de cambio siempre encontrarán resistencias, ya sea por la fuerza inercial de aquellos que enfilan sus baterías para que los esfuerzos no rindan frutos, o por la carga que significa enfrentar el recelo de aquellos que, cuando tuvieron la oportunidad histórica de lograrlo, no la aprovecharon. Los problemas que arrastra México y que se han generado en años anteriores, no desaparecen con la promulgación de decretos en forma automática. Sería ingenuo pensar así. Es necesario un proceso en el cual los destinatarios de las normas y de la sociedad en general interioricen los cambios, los adopte y los asimile en una actuación diaria. Por esto, es necesario señalar que el Pacto por México ha dado resultados en la consolidación de la política interior. Ahí están las reformas estructurales que han visto la luz gracias a la funcionalidad de este instrumento político. En cuanto a las condiciones de seguridad con las que esta nueva administración recibió el país, es importante destacar que el esfuerzo que se está llevando a cabo pretende atacar las causas del fenómeno delictivo y no sus lamentables consecuencias, transitando de una estrategia focalizada en el combate frontal al crimen organizado hacia una nueva política de seguridad y de justicia. Teniendo como uno de sus pilares fundamentales la prevención del delito, no hay mayor bien tutelado para un individuo, para una comunidad y para una nación que la vida misma. Por ello, se valoren mucho, señor secretario, el cambio de estrategia implementada. Es importante saber que contamos con una verdadera política de seguridad y procuración de justicia, que cambiamos la estrategia en la dirección correcta y que se han dado ya los primeros pasos en ese sentido. Por lo pronto, sus palabras permiten identificar la coherencia e integridad de una nueva política en la materia tan necesaria y largamente esperada. Señor secretario, sepa usted que en la Cámara de Diputados estaremos atentos a dichos avances y resultados y buscaremos abonar en la evaluación con la finalidad de que el gobierno cuente con una retroalimentación útil. Sepa usted también que en todo esfuerzo legislativo que se requiere y que tenga por finalidad la seguridad de los ciudadanos, encontrarán en este órgano legislativo un aliado sincero y dispuesto a contribuir. En esto, no puede haber regateos. Por encima de intereses particulares, está el de la seguridad de todos, de todos los mexicanos, porque para el PRI en la Cámara de Diputados, México será primero, México será siempre. Muchas gracias.